Josefina no sabía ciencia cierta dónde y cuándo nació, como tampoco recordaba con seguridad el nombre que le pusieron al nacer. Guardaba así recuerdos de la etapa previa a su secuestro y posterior venta como esclava. Vivió una vida muy feliz y despreocupada sin saber qué era el sufrimiento. Josefina vivió en carne propia los horrores de la esclavitud durante gran parte de su vida. El nombre vaquita, que quiere decir afortunada en árabe, se lo pusieron quienes traficaron con ella cuando tenía entre 7 o 9 años. Mientras que Josefina lo recibió 12 años más tarde, al momento de ser bautizada. Si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa. Afirma Josefina en uno de los impactantes testimonios recogidos en su biografía. Se han convertido en la carta de presentación que identifica la belleza de su espíritu y la grandeza de su corazón. Santa Josefina es un ícono de la historia del cristianismo en África.